Con más información y en este caso con talleres, capacitaciones, cursos que se vienen realizando y se van a realizar en este mes de febrero en la región, más precisamente lo que tiene que ver con la localidad de Luis Palacios. Allí estuvimos charlando con Soledad Sandoval, nos comenta sobre los cursos de País Digital. Todavía hay lugares disponibles para aquellas personas que quieran realizar este curso que se va a llevar adelante el 10 de febrero. Se denominan talleres País Digital porque justamente bajan a los puntos digitales de las localidades, de los territorios. Nosotros ya habíamos bajado el de marketing digital, ahora vamos a implementar otro que se denomina de inclusión financiera, que está apuntado principalmente a los adultos mayores que son quizá quienes tienen más dificultades para incorporar las nuevas tecnologías, como por ejemplo el uso de billeteras virtuales, de cajero automático, home banking, caja de ahorro, entre otras cuestiones. Entonces, es una capacitación que justamente va a estar apuntado a los adultos mayores, pero también a quienes todavía no hayan incorporado estas tecnologías y deseen hacerlo. Así que la inscripción va a estar abierta de lunes a viernes en el punto digital de 8 a 12 y la capacitación va a ser el día viernes 10 de febrero a las 11 horas, también en el punto digital. ¿Se necesita algún requisito en particular para poder inscribirse? No, ningún requisito, solamente deben ir a inscribirse, dejar sus datos personales, su contacto y ya el día 10 de febrero pueden participar de la capacitación, que también recordamos en los puntos digitales también estamos implementando capacitaciones que son virtuales, digamos la docente no va a estar de modo presencial, pero sí mediante una pantalla para poder resolver todas las dudas e inquietudes. De ese modo estamos bajando varias capacitaciones que también agilizan y facilitan poder bajar estas herramientas a las localidades, que si no de otra manera es muy difícil que un programa nacional esté presente en todos los territorios. Así que la verdad que estamos muy agradecidos, son herramientas que son súper necesarias para la localidad y bueno, esperamos que la comunidad se anote y pueda participar.